cómo comunicar tu mando por cable en playstation 5 si quieres que tu mando esté conectado por cable en vez de por bluetooth en tu play 5 en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer esto lo podemos hacer apagando el bluetooth directamente conectarlo por cable pero también lo podemos configurar que es muy sencillo y ahora te voy a enseñar cómo lo puedes hacer lo primero simplemente cuando estés aquí tienes que entrar en ajustes ahora bajas hasta accesorios entras y aquí lo que vamos a hacer es entrar en esta opción mando general ahora tienes que bajar hasta método de comunicación como puedes ver ahora mismo está por bluetooth activaríamos usar cable usb y ahora ya bueno pues ahora simplemente como puedes ver ya no funciona tengo que conectarle el cable vale hasta la próxima